Bueno y el periódico La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega está denunciando que está bajo un ataque cibernético. Duraluz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos. Según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega. Uno no puede decir fue esta persona o fue la otra, lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa. Son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país. Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web. Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de la prensa, en este caso. El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a la prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán. La capelería de los periódicos. El problema creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.